Bueno gente, aquí estamos un día más en The By The Light para jugar con Oni He botado el mapa de Avenida Laprim, Hallowfield Y quiero probarlo aquí, la verdad Vamos a ver qué tal Ya jugaré también con la Espíritu, quizá también está muy chetada, pero bueno Pero primero voy a probar con Oni En este mapa Aquí parece ser que se esconden No quiere nadie Chase, vale Por lo que estoy viendo Ah, mira, reparador Lo acabo de encontrar Feiming ¿Tú te crees que sabes jugar por tirar un paleo hacia la primera? Venga, manco de mierda Me tira el paleo, vale Estando curado Y en vez de sacar distancia Tú fíjate la gente En fin Pues así, la mayoría de la gente Es jugando así conmigo Cuando yo juego de supervivientes La gente es así, vale Me gastan todos los pales Me hacen el gilipollas Me bodybloquean Hacen tonterías, vale Pues yo disfruto matando a esta gente Por supuesto Vea, sácalo, sí, claro Intercambiarse uno por otro Es de gilipollas, pero bueno Seguro que tienes tiempo prestado, ¿no? ¿No tienes tiempo prestado? ¿Eh? Buena cegada por tu parte Claro que sí Vale, vamos a colgar a Liao Ya tenemos el poder, gente Claro, sí, sí, sí Linterna, linterna Ahora te toca a ti Ahí está, tanqueo Me gusta tanquear a la gente No saben jugar por ellas mismas Solamente saben protegerse Por pre-made Ah, que tiene DS Vale Con lo que me gusta jugar solo Sin que proteja a nadie, eh, tío Y esta gente se tiene que ayudar A entre ellos Madre mía Qué basura Mira, se ha hecho de día, gente Qué guapo, eh El mapa O sea, el mapa ha dejado los pies Primero se hace de noche O sea, es de noche, ¿no? Salimos de noche Y mira Ahora se ha hecho de día No está mal, eh Vamos a patrullar motores ahora Se supone que vendrá alguien por aquí, ¿no? A rescatar ¿No? Bueno Seguimos pegando muertas Claro, Leon Kennedy se ha curado, eh Uy, hola Por aquí mismo ¿Qué te ha pasado, chica? Allí tengo a Leon Me la voy a jugar, eh Ah, no, no puedo, no puedo Porque se me gasta el poder Así que de hecho Voy a colgar a esta ya Ese motor lo tiene muy avanzado Por lo tanto Voy a traer una estrategia Cuergo aquí Vale Pateo este motor Fijaos cómo lo tiene En el motor Oh, y me lo ha reparado en la cara Eso espera, hombre Que esto te va a costar caro Me lo ha reparado en la cara, ¿vale? Pues nada Al otro no han querido rescatarlo Por lo tanto muere Bueno, encima aquí tengo sótano Pues vamos al sótano Claro, el otro se ha cabreado Porque ha visto que no han salvado A los compañeros Y ha dicho Pues venga, me voy a suicidar Con gentuza, ¿no? Uy, ¿qué te pasa? Tengo espiritual Bueno, esta no sé Creo que la he colgado dos veces, ¿no? Femi la voy a dejar en el suelo No quiero tunelearla Es la única que se ha mostrado, ¿vale? Y el otro está colgado en el gancho Que no lo saca, ¿eh? El Leon Kennedy Tú fíjate, Leon Kennedy Qué rata de mierda De cloaca, ¿eh? No viene ni a levantar a esta Ni a sacar a la del gancho Qué cerdo Qué asqueroso Qué guarro Para escaparse por la trampilla O sea Fíjate Pues nada A ver si hay suerte Y busco la trampilla Porque Leon Kennedy No merece escapar, ¿vale? No se merece escapar No se merece escapar Oh, qué suerte he tenido Me ha salido aquí al lado Por eso que me he quedado aquí en medio, ¿vale? Porque a veces sale aquí en medio Y las puertas, pues las tengo cerca Ahí está Bueno, no te creas que está tan cerca Ay, qué te he visto, Leon Sí, sí ¿Qué haces así con la mano? Hijo de puta Si no has querido salvar a tus compañeros Venga, muere, hijo de la gran puta ¿Tú qué te lo escribes? ¿Te voy a dejar escapar? ¿Eh? No te mereces escapar Claro que no Que no te dejo escapar Que no te lo mereces Banco ¡Hala! Pues partidaza ¿No? Como dice aquel ¿No? Bueno, gente Pues nada Una partida aburrida No es que me haya gustado mucho Pero bueno Es que Leon Kennedy No quería rescatar Y ya está Y el otro se ha suicidado Pues nada Gente Lo de siempre, ¿no? Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!